Nueve casos nuevos de coronavirus reportó el Ministerio de Salud en Magallanes esta jornada. Reportamos un caso en Puerto Williams, el cual está relacionado con un establecimiento de prebásica de dicha localidad. Por este antecedente y las características estructurales del jardín, de ser un recinto pequeño, se ha determinado como contacto estrecho a 16 alumnos y 3 funcionarios. Esta situación se suma a un brote en un jardín infantil de Punta Arenas. Como balance, el Ceremi dijo que en la región hay 9 brotes en empresas e instituciones educativas. Son 7 de la capital regional y 2 en Puerto Natales. Además, se sumó una persona más a las hospitalizadas con COVID-19, llegando así a 9 pacientes en esa condición.